Hola gente, bienvenidos a Neylas, espero que estéis pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal Bueno, pues por fin vamos a la Liga, después de entrar por donde selección es nefasto para donde selección es para los equipos Madre mía, habría que hablar del Madrid, del Barça, porque vaya puta mierda lo de la selección que nos ha dejado hechos una mierda Y vamos a ver cómo responden los equipos en la Liga Pero vamos, que le toca al Barça contra el Rayo, que el Rayo hace poco ya sabemos empató contra el Madrid Y tenemos que por lo menos haga eso que empate, supuesto que gane, que sería mucho mejor, pero por lo menos que empate Y además juega en casa, equipo siempre complicado y en su campo como digo que es pequeño Un estadio bastante complicado, con buena afición, que van a apretar mucho y el Barça pues tiene muchos cambios señores Vuelve De Jong después de mucho tiempo y le saca de titular, no juega Gundogan y sale De Jong ahí, veremos cómo está Supongo que no está al 100%, pero es un jugador muy importante para el equipo Vuelve a jugar Pede, que ya lo hizo anteriormente, y arriba no juega Joao Félix, juega Ferran Torres, Lavin Jamal Y sale Lewandowski por supuesto, a ver si mete más goles otra vez, que ya marcó en el último partido Y atrás no juega tampoco Araujo, pero Val, porque es el mejor central que tiene, así que hace muy bien Juega Valde, juega Cancelo, juega todo Dios ahí, bueno, Inter Stegen que no está señores, juega el puerto de los suplentes Y como siempre digo, muchos goles, gran partido y todos a favor del rayo señores Síguenlo conmigo, quedaos en Islas, echamos una risa y aprendemos un poco de fútbol porque siempre viene bien ¡Vamos! Bien, bien presionado Salía al solo, pégala, gol, no, tío, qué tal la mierda, troco ¿Cómo puede tirar tan mal? ¿Cómo puede tirar tan mal? Se lió Frenkie, se le notaba ahí, el tiempo de baja, estuvo lento, mal control, pero qué buena presión Había tres, tres, pero luego qué mal la pega, qué mal la pega, con la pierna mala, con la izquierda Joder, qué pena, qué oportunidad más clara de esa bacho ¿Qué? Está solo Pedri ahí, que no piense Bien, menos mal, que no piense ahí Pedri que tiene mucha claridad en la cabeza, coño Este pibe ahí, muchos metros a su alrededor para pensar, tío, menos mal que no le pegó bien Cuidado ahora, cuidado ahora, cuidado ahora ¡Cuidado, lo sabía! ¡Joder! Se da capullo Vaya la, lo sabía, es que cuidado ahora porque cuando va en carrera Es cuando es realmente peligroso, tío Si puedo hacer ahí, pim, pam, pim, pam Vaya quiebro se hace, macho ¡Pega! ¡Uh! Lo que ha sacado ¡Gol! ¡Qué golazo acaba de meter! ¡Qué golazo acaba de meter! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol! O sea, tiro de exterior, de volea de exterior El portero que estaba en el otro lado Porque habían rechazado Y se había tirado para el otro lado Se tuvo que levantar, ir corriendo para el otro Y no llegó, claro, porque la pegó espectacular Un tiro súper complicado El típico tiro que la pegas Y a tomar por culo la mandas, la pegó ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! Vamos a ver la repetición Le llega botando el rechazo y la pega de exterior Pegada al poste Ñaki Peña Yo creo que la toca, pero entra Señores ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de un chicharro! Acaba de meter el rayo Tremendo A ver ¡Saca! ¡Hostia! Fuera de juego Hay un tío ahí metido fuera de juego Va la bola a él, pero no le da... No sé A ver Rechaza, ¿ves? El portero estaba en el suelo Y no le da tiempo luego a llegar El portero estaba en el suelo El portero estaba en el suelo Y por eso no llega luego Pero la ha pegado fenomenal, ¿eh? ¡Qué tirazo! Fíjate Estaba en el suelo Pero además el portero Rarísimo Tiraba así Parecía una tortuga panza arriba Y la pega espectacular Toca en el poste y entra Pues nada, fenomenal, señores Minuto 39 24, 25 y 26 ¡Está mirando el barco! ¡Está mirando el punto barco, tío! Hay un pibe metido fuera de juego Sí, pero... Pero no salta por la bola ni nada No salta ni nada por la bola ¡Haga gol! ¡Haga gol! Pues nada, minuto 39 52 53 Rayo Vallecano 1 Barça 5 ¡Hostia! Entre líneas no puede recibir Yo hago Nada más salir Yo hago Lewandowski ¡Bú! Otra vez de cabeza Pedri Menos mal que era Pedri O sea, centro de Lewandowski Remate de Pedri de cabeza Menos mal que no sea el revés Porque si no, gol seguro No ha llegado bien Yo creo por eso Ha rematado mal Pero, tronco A ver, cuidado macho Van dos Muy seguidas y muy claras Fíjate Menos mal que no sea ese Lewandowski Y ese, vamos El gol seguro Salta Pero como es pequeñín Cuidado Tampalaz La zurda ¡Bú! 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 Se va a lejos Justo Iba a decir Tapa la zurda, tío ¡Qué pelotazo se ha sacado El hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! ¡Qué pelotazo, eh! De parado Espectacular ¡Qué disparo! Y luego, macho Casi entra el balón Ahí ¡Madre mía! El rechazo y todo Ahí ha podido estar El empate Pero qué disparo Se ha sacado Cuidado ahí Qué buen balón Te ha puesto ¡Lo sabía! ¡Gol! ¡Cago en tu puta madre, tío! Es que lo sabía, tronco ¿Qué balón ha puesto? Y llegó Martínez De la carrera Vale, eh Malón venido Y se la pone, tío Ahí Está protestando Algo está pasando Se están dando Ahí de hostias O algo A ver qué valor ¡Puede estar en el fuego! ¡Puede estar en el fuego! ¡Fuera de fuego! Puede estar metido, eh Pero luego La verdad es que Lo hace fenomenal Qué pase Qué cintro mete Vale ahí De volea Qué cintro mete De volea Espectacular Y este pues ahí No, perdona La que he dicho antes Que si llega a ser elevado Y lo mete Pues esta Esta Te la aclama Pero puede estar en el fuego Esperemos, tío Que esté en el fuego Es un golazo Es un golazo Le ha pillado la espalda Rapidísimo Valde Si es que es rapidísimo Y la verdad Ha sido un golazo Al primer toque Que centro Se ha sacado Valde Como digo Buenísimo Ah, no Lo ha metido el defensa Lo ha metido el defensa No sé Si es el defensa O ha sido Lewandowski Ya Se ve fatal aquí Pues ha dado el gol El VAR Ha dado el gol Me cago en todo No sé Si al final Ha sido Lewandowski O ha sido el defensa Con el Pimrel Ahí Mete el pie Y parece que están Fuera de juego Tío Parecen fuera de juego Tío Lo mete con el pie El defensa Creo Si, si, si Lo ha metido con el pie En propia puerta Espectacular El remate De planta Madre mía Tío No me jodas Tronco Pues nada Nos acaban de empatar Y esto El Barça Se va a ir Se va a ir Para arriba Porque está mejor En este segundo tiempo Bastante mejor Hay que decirlo Y se va por la victoria Esto Va a ir Para la victoria ¿Por qué? Eres el número 1 Little man Little man De verdad Te muevas mal Little man Little man Eres un fucking crack Que ya sabes Que sin ti Yo paso Via fenomenal Little man Little man Little white man Little man Little man Little white man Little man Little man Eres un fucking crack Porque ya sabes que si te llevas un día fenomenal Little man, Little man, Little man Hey, hey, Little man Me tienes de amarga, hoy a ti te tienes sin cuidado Hey, hey, Little man Dicen que no das más, cuando menos me los pero me la clavas por detrás Hey, hey, Little man